Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. Un skulta controversa de Lenin en un sitio de Dijunio, de su dejunio de 2012. En Deutschland, un partito extrema sinistriste ya erige un skulta controversa de Vladimir Lenin. La partito marxista-leninista de Deutschland, MLPD, un organizapeti, ya instala la skulta ante su ascheferia en la cita Giesenkichen en la oeste de la Pais. Autoriosos de la cita, ya atenta preveni la instala de la skulta. Ella inicia en línea una etiqueta grillida que dice On ave no loca per Lenin. Ma cortes ya bloqui su apelas, e la desveli ya veni ier. Lenin ya es un guidor de la Revoluvia Rusca de 1917. Ella governa la Pais hasta su amori en 1924, cuando él ya es segueda par Josef Stalin. Él ya resta un simbol de goberna comuniste tra la mundo, entre es su asuportores, elos, que recorda lacrimines contra directos humana, cual ya veni su la URSS. Deutschland mesma, ya es dividida tra decennios, entre la este comuniste e la oeste, hasta la Cade del Amur de Berlín en 1989. En la debate sur la skulta en Geisenkichen, fabricada en 1957 en Česko-Slovensko, ambos lados ya fa analogias con la tira a terra de monumentos asociada con Sklavia, cual ya veni en protestos antiraziste tra la mundo en semanas recente. La mayor Frank Baranovski ya dice en un de un serie de videos postada a YouTube para la Comité de Sitte contra la Skulta. Cita Abri Lenin representa violencia, represa, terrorisme e sufri humana shocante. Cita Kluin Ma Gabi Fechtna, presidente de la MLPD, ya describe al agidor comuniste como, cita Abri, un pensor progresiste de importa en la historia del mundo, un batalor temprano per libre e democracia. Cita Kluin Ahora, hoxe, es la blog en lingua franca nova, publicida a cada día par la traduor Simon Davis su la Creative Commons a Elefant.org. Va de a la hora, lege tota de numeros e trova plus cosas fresca. Me es solo un error de esta testos. A cada vez, fa su recerca pero teni la informa fidable. Si tu trovas qualche eras, per favore, dis a me.